¿Qué es la situación del paro? Porque estamos en la capacidad de recibirlos de la mejor manera, estamos preparados a través del Ministerio de Turismo en las distintas fases para la buena atención al cliente. En el caso particular de su gremio, de su asociación, ¿cuántos operadores turísticos abarcan, cobijan ustedes? Nosotros estamos al momento con 36 establecimientos a nivel de los cantores. En este caso, ¿en qué áreas nomás? ¿De qué nivel? ¿De qué tipo? Nosotros aglutinamos la mayoría de hoteles, hosterías, restaurantes, entre otros. Estamos de diversos establecimientos para el servicio del turista. ¿Qué es lo que se puede decir a la ciudadanía previo a este ferio? Que nos visiten, que vengan, que cada uno de los cantones estamos dando todo lo mejor de nosotros. Los lugares, los atractivos que tiene Cotopaxi son de los mejores del país. Entonces, con la calidez, la buena atención que nosotros podemos dar al turista, que se sientan como en casa, que se enamoren de nuestros establecimientos y sean los portavoces de que ven a conocer al resto de personas que Salcedo, que Pujilí, Saquisilí, Sitchos, Pango, La Maná, tienen muchísimo que dar, que ofrecer. En tal virtud, nosotros hacemos la cordial invitación, les abrimos las puertas de los establecimientos y de nuestros corazones para que vengan, nos visiten y serán atendidos de la mejor manera. ¡Gracias!